El mexicano se comió una horquilla y tuvo que ser ayudado por uno de los organizadores en una imagen tan viral como sus Donuts junto a la fuente de Sibeles. En una de las vueltas, al llegar a una curva bastante cerrada el piloto de Red Bull no calculó demasiado bien y se pasó de frenada teniendo que detenerse en seco. Uno de los organizadores tuvo que ayudarle a dar marcha atrás en dos ocasiones para poder seguir con la exhibición en una imagen que se ha vuelto viral en las redes sociales al igual que los Donuts y las derrapadas que el mexicano firmó ante la fuente de Sibeles.